Tú estabas hablando en la semana también de... Vamos a ver lo que me escribe esta muchacha que escribe muy lindo. Hablando de Isabel, se llama mi querido Pibli, mi nombre es Isabel León. Trabajo de fotógrafa para la compañía de exterminio de plagas del Comerjén Intranquilo. Estuve en casa de Carlos Otero a comprar tu libro. Ah, estaba vendiendo mi libro. ¿Quién? ¿Tú? No, no. Ah, no, para que me digas cómo lo hace. Aproveché para hacer unas fotos en el ático. Te mando una instantánea para que Ray Quisquilla te la ponga. Ray, la foto que hizo Isabel León. Esos son los... Así son los ratones en casa de Carlos Otero. También te mando un chiste. Dice, la carachita Martina enviudó cuando el ratoncito Pérez cayó en la olla por la golosina de la cebolla. Como estaba joven, decidió casarse otra vez. Un día se maquilló y se perfumó y se sentó en la puerta de la cuevita. Al rato pasó por ahí el primo del ratoncito Pérez y al verla exclamó, Cucarachita Martina, qué linda estás. Como no soy bonita, te lo agradezco más. ¿Te quieres casar conmigo? Dijo ella. Dice, ¿y qué haces de noche? Dice él. Yo. ¿Qué hago de noche? Dormir y callar. Dice la cucarachita Martina. Tan maricón como el primo. Vámonos un corte, por favor. Llévatelo, 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 llévatelo. Ya ni los puertos infantiles. Oye, se va a Piquiu, se te quema. Sigue. Sigue, te peote. Pa' que la lleva, no te jote. Deje, se vayó. Que se te quema, es Piquiu. Deje. Estamos de regreso una vez más en los minutos finales de nuestro show. ¿Qué va a ser el fin de semana, primo? Voy a vender el libro. Voy a descansar. Se van a ir de discoteca. Se van a ir de discoteca juntos. Sí, muchacho. ¿A qué discoteca te gustaría? Yo te voy a invitar, mi amigo. No. No, hay un sitio que se llama Las Viejas. Una cosa así. Yo una vez escuché algo así. Al lado. ¡Eso! ¿Qué es esto? Algo así. Ay, qué información. Qué información tienen el Mola y el Ronte. Eso cerró. El Palacio de los Arrugas. Te lo sabían todo. Perfecto. ¿Eh? Son clásicos. Claro. ¿Tú ibas mucho ahí? No, no, no. No pasaba por ahí. Ah, pasaba. Pasaba por la calle. ¿Tú pasaba? Por la calle. El prestaba a ese oño. Él prestaba sus servicios. Mira, qué increíble. Mira lo que me escriben. ¿Qué te escribieron? Viendo el programa. Este querido Pible, soy Manolo Suárez, de Suárez Barbecue. ¿Cómo hace a Ronte con el piano para hacer la tuba? Porque la tuba es un instrumento de soplido. De soplido. De soplido. De soplido. Bueno, cuando toca más en vez de soplido es de resoplido. Me encantó la canción de Mailú. ¿De Mailú? No, no, no era Mailú. La que cantó ahora no era Mailú. J-Maj. J-Maj. Te mando una adivinanza a propósito del Palacio de las Arrugas. Ajá. Empieza con C. Termina con O. Está arrugado y todo lo tenemos atrás. ¿Qué es? Hmm. El codo. El codo, claro. No, no. Esa es la gente. Vamos a ver, Mayú. Antes que sigamos otro momento de la semana, Mayú, por favor. Teníamos bronca en la casa porque ya tú tenías imperfecta y tenías el moñito virado desde la por la mañana. No me digas que no. Porque tienes la mala maña de coger las tetas por donde no es. ¿Cómo? Perdón, ¿las tetas? Sí, las tetas de la vaca las exprime como un tubo de pasta. ¿Cómo? Es tosco, coge las tetas y las aplasta. Y eso no le gusta a nadie, mi hermano. Perdón, perdón. ¿Qué tetas? Pero. Las de la vaca, hija. ¿Tú lo estás oyendo? Espera. Tú me estás diciendo a mí que yo no sé ordeñar tetas. Si yo fui que te enseñé a ordeñar tetas a ti, chica. Tú no sabes nada de tetas. Porque cuando tú coges una tetas, tú la expuchuras todas. Y entonces por eso las mías tú no las vas a coger mal. ¿A que se va? Las tuyas. Esas no son tuyas. Esas te las pagué yo. Me encantan esos pasos de comedia en TNT porque poco a poco ha ido cogiendo el paso. No de comedia, pero el paso. Y se tratan los temas de actualidad con humor. Sí. Al menos de actualidad. Esto es un tema que tiene que ver con el nuevo ordeñamiento económico en Cuba. Yo en Cuba justamente tengo, me escribió, mi tío Robustiano que lo vio. Mi tío Robustiano es un amante de las discusiones matrimoniales y del Kama Sutra. Dice, él tiene una teoría, dice mi tío Robustiano que la mejor forma de discutir con una mujer es practicar una postura del Kama Sutra que se llama la carretilla. Lo que él le llama el baile del perrito. Dice que estás practicando ese acto sexual con una mano, con la mano izquierda, le coges a tu esposa el seno izquierdo. Con la mano derecha, como ya no te ves, le coges el seno derecho. Cuando tienes los dos senos en las manos, le dices a tu esposa. Tienes las tetas igual que la de la vecina. Muchacho. La velocidad. La velocidad que coge eso. Muchacho, va por 16 divorcios. A ti te superó 16 divorcios. Pero es que claro, chicos, que estás ahí en pleno acto sexual y te van a decir que la señora tiene las loras igual que la de la vecina. Muchacho, cuando se pone eso. Eso, un tubo. Pero es que con un señor sabe que Chauvi queda lejos. Dios mío. Mira, a propósito de la actualidad, querido Píblia, te escribe Daniel Benítez, el rey de todos los reporteros. Disfruté mucho con la mexicana que hace música ecuestre. Quisiera comprar tu libro, no me importa lo que me ecuestre. También disfruté con el Happy Hour. El Happy Hour, no. El Happy, su género humano aguanta el tarro. A propósito de tarros, estuve cubriendo un encuentro amistoso entre las Tunas y Puerto Padre en Tampa. Y quiero... Quiero... El de Béisbol. Quiero dejar constancia gráfica de este partido de Béisbol. Dile a Ray que ponga la foto. Ray, la foto de Béisbol. Mira ahí está. Mira los carteles. ¿Qué dice Misael? Eso no estaba ahí, eso no está. Había, había, se comprobó que se comprobó que había más gente en el estadio de las Tunas que de Puerto Padre. Por cierto, la... Pobre Misael. Sí, tiene una, tiene una, tiene una novia ahora en la, en Olín. No, si está preocupado porque dice que el dólar de Cuba va a desaparecer. Sí, le... ¿Y tú sabes cómo está mandando mensajes para allá? Le preguntaron a la novia de Misael. Le preguntaron, ¿y tú hablas con Misael después que hacen el amor? Dice ella, si tengo saldo, sí. Si no tendré que ir a Miami. Pobrecito. Han mandado 35 mensajes en 20 minutos a Puerto Padre. Y no le contestan. Porque le están diciendo que el dólar se va a perder en Cuba. Yo no sé. ¿Eso es cierto, cabrero? Que le están recogiendo el dólar. Ah, ¿eso fue lo que iban a decir en la Mesa Redonda? Tengo que ponerme en la actualidad. Hablando de la Mesa Redonda, estuve viendo, ahí me acordé, porque tú hablaste del tema de los cachos. Me acordé de... Nos tenemos que ir. De Juan Manuel Cao. ¡Felices sueños! Que Dios me los bendiga a todos. ¡Lo siento! ¡Se les quiere! ¡Felices sueños!